¿Me han dicho que Mason va a quedarse por aquí un tiempo? Sí, sí. He jugado la carta de la jefa y lo he contratado ahí mismo. Y luego he llamado a la adjunta Hill y he rogado y suplicado para que agilizase su traslado al cuerpo de Chicago. Espera. Espera, no quiero ponerme como una moto para que luego te llamen de tu oficina y tengas que salir corriendo a investigar. Ni de coña. Estoy donde quiero estar.